Ahí. A ver chicas, ¿qué están por hacer? ¿Qué han preparado en el hash? Café. Café, muy bien, qué rico. Café. ¿Qué van a hacer ahora? Por el café, pasar por entre medio el embudo para que caiga el vacío. ¿Cómo se llama? ¿Qué han puesto en el embudo, adentro del embudo? Un filtro. Un filtro, entonces ¿cómo se va a llamar ese método? Filtración. Perfecto, muy bien, hagan la filtración. ¿Y después me van a invitar a café? Sí, sí. Se han puesto bien el filtro, ¿no? Cuidado las manos que eso está caliente. Despacito, que pase todo, esperá. Ahí va cayendo, ¿ven? Ahí están filtrando. Y si no tienen filtro, en la casa a veces no hay filtro. ¿Qué más se puede emplear? ¿Qué más conocido? ¿Un? ¿Co? Un colador. Colador, claro, un colador. Nada más que van a pasar un poco los granos. Por eso se usa más lo que ustedes trajeron. ¿Qué trajeron ustedes? Café. Saquito. Saquito. Usamos más. Pero cuando no tenemos saquito, podemos filtrar ya sea café o mate cocido. Un mate cocido rico, con poleo. ¿Qué? Tortilla. ¿Qué? Profe, le invitamos café después. Está viendo qué hacemos. El profichejo. Ahí está. Perfecto. Después un poquito de azúcar y a tomar. Felicitaciones, chicas.